Hola, me llamo Marina. Como estudiante universitaria comencé mi grado hace cuatro años sin saber hacia dónde me iba a llevar. Durante la carrera me fueron surgiendo una gran variedad de dudas. ¿Habré elegido bien? ¿Qué camino es el que debo escoger? ¿Qué me deparará el futuro laboral? Tras años de conceptos teóricos, llegó el momento de elegir dónde quería realizar mis prácticas y encontré la posibilidad de llevarlas a cabo en el Hospital de la Princesa. Al principio me sorprendió la cantidad de opciones profesionales que puede llegar a ofrecer un sitio así. De hecho, cada día veo la posibilidad de trabajar junto a estudiantes de todo tipo de formaciones. Siento que estas prácticas me han dado la oportunidad de aplicar mis conocimientos en el proceso de innovación, desde la concepción de una idea hasta su realización. Pero lo que más valoro es la experiencia de trabajar en un entorno tan especial, con profesionales que siempre están dispuestos a sacar el potencial que llevas dentro. Porque al final no hay mejor suerte que la que tú mismo eres capaz de darte. Porque pase lo que pase, no hay mejor opción que echar la vista atrás y tener la oportunidad de encontrarte. Hospital de la Princesa, la oportunidad está en ti. Amén.